Se que mucho es ilusión, por eso quiero empeñar Mi cerebro con siluetas y sueltas de realidad Me juntaré al papel con el revés de mi mirada Se ven que apuñada, olos y cataratas Sin más costura que lunas oscuras, mi luna de luna Suba, 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 siguran mis amarguras Causar y me hago Feliz cuando el mundo se forma siempre el vértigo de mi spray bomba Entre mirando lo sintético, lo estético, el tipo que no ve más allá En su detectar, gris, bidimensional, mi caligrafía es fea de ser niño Y sigo bañándome en la lluvia, siendo del bajo camino Me entobligo, relajo el mosaico de mi corazón Congregación de cenizas, vuelta canción Pues aplauso Un aplauso A Usari